Buenos días, soy Marcos Cano, coordinador de Vox aquí en Totana, y nos hemos juntado hoy en el aniversario de la Constitución para leer un manifiesto en defensa de la legalidad constitucional. Nos encontramos en un momento histórico en el que quienes tienen el deber de proteger la Constitución y la unidad de España se han convertido en sus principales enemigos. Unos enemigos que pretenden destruir la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. Valores que sostiene la nación, para sustituirlos por el totalitarismo, la división y el pensamiento único. Conmemoramos la decisión soberana del pueblo español en dar continuidad a nuestra historia y tomar la monarquía parlamentaria como garantía de unidad, convivencia y prosperidad. Hoy, todos esos pilares están amenazados por un gobierno traidor que, apoyado en separatistas y terroristas, pretende acabar con nuestro sistema constitucional para sustituirlo por un nuevo orden. Un nuevo régimen que quiere oprimir a los españoles mediante leyes totalitarias que amenazan las libertades profundas del hombre y que pretenden abocar a nuestros hijos a ser educados según el pensamiento único de la izquierda radical. Un régimen cuyo sentido de la justicia es premiar y enriquecer a sus protegidos en vez de dar a cada cual lo que le corresponde. Se ha castigado a las clases medias y condenado a la ruina a millones de familias, mientras ellas permanecen protegidos tras los altos muros de sus mansiones. Un régimen basado en la desigualdad, que aumenta cada día más las diferencias entre españoles de distintos territorios, entre el campo y la ciudad, entre pobres y ricos, y entre los privilegiados por la izquierda y una mayoría de españoles abandonados. Un régimen que, con la colaboración de los grandes medios de comunicación, persigue cualquier disidencia y pensamiento propio, vigilando qué piensan, qué dicen y qué hacen los españoles. Nunca permitiremos que implanten su nuevo régimen totalitario. Existe una mayoría de españoles que aman su patria y están dispuestos a defenderla. Hoy, damos voz a millones de compatriotas denunciando y señalando a un gobierno que, entregado al separatismo y a los sucesores de ETA, tiene como objetivo principal destruir la corona, símbolo de la unidad y permanencia de España, y nuestro sistema constitucional. Por España, la libertad y la legalidad constitucional. ¡Viva la ley! ¡Viva España! A continuación pasaremos a leer un elenco de los principales preceptos constitucionales que se encuentran amenazados por este gobierno. Buenos días, como ya me conocéis, yo soy Rosy. Y quería explicaros un poquito hoy, con el Día de la Constitución, sobre todo, que el español o castellano nació en la península ibérica entre el siglo VI y el siglo IX y X. Aproximadamente entre el año 500, el 800 o 900, después de Cristo. Bueno, pues en el artículo 3 del idioma dice, el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto especial, respeto y protección. ¡Viva España! ¡Viva el Rey! Muy buenos días. Artículo 31. Principio de la capacidad económica. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad, progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. Muchas gracias. Buenos días. Artículo 139. Libertad de circulación y residencia. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. ¡Viva España! Hola, buenos días. Yo quería hablar sobre estos presuntos criminales como son el gobierno que tenemos en esta España. A mí me toca el tema de las pensiones. Según el artículo 50 de la Constitución, los poderes públicos organizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. ¡Viva España! ¡Viva España! Yo voy a leer el artículo 1 que dice que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. En su punto 2 dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Y en su punto 3, el artículo 1 dice que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. En días como hoy, vendría bien recordar lo que es una constitución. Una constitución, la palabra lo dice, constituye, pero bien es verdad que la nación española está constituida tres siglos antes de que se inventara el concepto constitución. Ese concepto fue inventado por los Estados Unidos cuando se constituyó como nación independiente de Inglaterra. En ese momento España ya existía casi 300 años. En ese momento, un indio mexica, lo que hoy sería México, era tan español como un extremeño. Un indio yuta, donde hoy se ubica el Estado de Yuta, lo que pasa es que uno se escribe con Y y el otro con H en Estados Unidos, era donde vivían esa tribu que eran tan españoles como lo puede ser un valenciano. En el territorio de Texas vivía la tribu de los Texas, y esos indios eran tan españoles como lo podía ser un asturiano. Por tanto, cuando se inventó el concepto constitución, España ya era una nación reconocida en el mundo entero, una nación moderna. Por tanto, la constitución que hoy tenemos, lo que viene a confirmar o de alguna forma a definir, es no a la propia nación que ya existía, sino las reglas de juego. Una constitución, su función principal es o bien constituir la propia nación, o bien, las dos cosas, establecer las reglas de juego, para que todos los ciudadanos de una nación tengan la misma libertad. No para que sean iguales, no para que tengan los derechos, sino para que tengan la misma libertad. Todos los ciudadanos de una nación han de tener la misma libertad. Y esa libertad la debe establecer una constitución. La constitución española tiene muchas carencias, entre otras que estableció un estado autonómico artificial y una fundamental que no estableció claramente la separación de poderes. Una cuestión que hoy se está sufriendo y todos estamos viendo en los medios. Los poderes en España no están separados. La separación de poderes es el elemento fundamental que diferencia una dictadura de una democracia. En una dictadura los poderes están concentrados en la misma persona. En una democracia los poderes están separados y son independientes. Y esa lucha de poder es la que permite la existencia de la propia democracia. La constitución española, evidentemente, tiene una serie de carencias y en Vox vamos a trabajar desnudadamente para que esas deficiencias lleguen alguna vez a desaparecer. Gracias y ¡Viva España! Bueno, muchas gracias a todos los asistentes y a todos los españoles de bien que sé que están con nosotros y que no olviden celebrar esta constitución que nos ha dado 42 años de prosperidad y paz. Gracias. ¡Viva la constitución! ¡Viva Vox! ¡Viva! Gracias. ¡Viva la constitución! 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 ¡Viva la